hola hola qué tal chicos acá el profe juan antonio desde arica chile nuevamente trayendo noticias del jailbreak lo que vamos a realizar a continuación es eso mismo el jailbreak desde el iphone 5s hasta el iphone 10 el iphone x desde ios 11.0 hasta ios 11.1.2 voy a mostrar las dos formas tanto hacerlo a través del computador que es la manera que yo recomiendo y si no tienen un computador también vamos a mostrar cómo hacerlo todo desde el dispositivo así que vamos con el logo y comencemos con el vídeo chicos fue coolstar el que liberó esta herramienta trabajó durante un tiempo con sauric y para el parecer le entregó algunos consejos para hacer funcionar los tweets y los temas su herramienta se llama electra y la pueden descargar desde la página oficial coolstar.org slash electra desde acá ustedes pueden bajar el archivo punto ipa el cual se instala con cd impactor al igual que en ios 10 cuando instalaron el jailbreak de mac portal de extra recipe el yalu 10 2 y si les manda el error 168 lo que tienen que hacer es generar una contraseña en la página apple id punto apple.com van al apartado de seguridad editar y gestionar una contraseña de aplicación y la ponen en impactor y lo van a poder instalar pero hoy en día uff todo se hace desde el dispositivo cierto entonces les voy a mostrar cómo hacerlo vayan a safari y van a entrar a la página tweet box app.com le van a dar a descargar aplicación permitir y les va a instalar un perfil confíen en él pongan la contraseña de desbloqueo de su e instalar le dan a ok y vamos a abrir ahora la aplicación de tweet box que se instaló en el dispositivo tiene publicidad así que no 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 hagan clic tan rápido aparece la cruz listo vamos a aplicaciones ahora y donde dice tweet box app en la tercera opción entramos y acá vamos a descargar electra jailbreak ahí está con el rayito y también tienen que tener ahí presente que van a necesitar filsa escape para instalar tweets pero eso para el siguiente vídeo electra jailbreak instalar si vamos al homescreen nos damos cuenta que lo instala entonces por mientras tengo que ir a ajustes configuración va a aparecer un perfil más que tengo que autorizar confiar confiar y ahora abrimos electra y ahí está entonces basta con que presionemos ojo ven como la bajamos de tweet box presionamos skip viene con publicidad presionamos en jailbreak y me va a tener que aparecer uno de tres pasos como ustedes ven allí y cuando termine se va a hacer un resping y no va a aparecer sidia de esta manera se hace el jailbreak y en el próximo vídeo les vamos a mostrar cómo es que se tienen que instalar los tweets recién les dije que tenían que instalar filsa escape así que instalen esa aplicación y cuando vuelvan del resping si les aparece la aplicación animo ni ya es una buena señal es porque todo está hecho de manera correcta no van a encontrar sidia por ningún lado y si se preguntan si este jailbreak dura siete días así es pero ingresan a tweet box y vuelven a instalar electra si apagan su dispositivo tienen que ir nuevamente a electra y hacer el jailbreak pero sus tweets no se van a perder así que sería todo eso muchachos nos veríamos en la próxima sé que es un vídeo bien rápido pero tenemos grandes cosas preparadas en el equipo de marciano tech para ustedes cualquier consulta la dejan ahí en los comentarios que esté todo muy bien nos vemos en la próxima sería todo por hoy marciano phone si es phone porque estamos viendo teléfonos cierra sección